Tremendo revuelo ha causado Frida Sofía al por fin admitir que sí abortó un hijo de su ex, Cristian Estrada, y que esto fue lo que la distanció de su madre, Alejandra Guzmán. Sus dolidas declaraciones conmovieron a Carmelita Salinas, quien este fin de semana le envió este mensaje a través de la prensa. Es muy difícil opinar y quién sabe cómo se vería ella de angustiada para haber perdido esa criatura, pero esa criatura necesita todo el amor del mundo y además canta precioso. Frida, te quiero mucho. Ya no te angusties tanto, hija, ya no sufras tanto. Cuentas conmigo y cuentas con el amor de una vieja que perdió un hijo de 37 años por el cáncer. Pero, por favor, Estijita, déjame darte todo ese cariño que me faltó darle a mi hijo. Déjame dártelo a ti. Necesitas mucho amor y si tus padres no te lo dan, déjame dártelo yo. Palabras que fueron muy bien recibidas por Frida, quien a través de sus redes sociales le respondió. Señor hermosa, no sé cómo ponerme en contacto con usted, pero lo haré, porque yo sí la necesito. Y si me permite darle el amor de hija que nunca será el mismo de su hijo, pero honraré su vida y la suya por el resto de mi vida. Gracias. Mi virgencita la mandó a decirme esto en este preciso momento. La propia Carmen respondió a este mensaje de Instagram, avisándole que le había escrito en privado para que pudieran estar en contacto. Por su parte, el ex de Frida, Cristian, no se quedó callado. Igual se los comenté que Frida tenía medicamentos. Igual es un tema donde me sigue afectando a mí. No sé si los medicamentos que ella tomaba fue la decisión que tuvo de no tener la bebé o se lo abortó ella misma. Esa sí. Frida ya la superé desde mayo, desde el día que Frida negó el aborto, desde ahí la superé. Yo ahorita, pues igual tengo novia y es por eso que venga a Miami. Pero lo que sí no he superado es la causa en que abortó sin mi conciencia. Frida está aquí en Miami, no Frida, háblame, que me hable, lo discutimos. O sea, háblame Frida, aquí estoy en Miami, estaremos unos cuantos días. Ay bebé. Le podría estar pasando la factura ahora a la caballota, pues según nos asegura, ha intentado contactar con los artistas más grandes del momento, pero todos ellos la han ignorado.